Mariana Castillo de Val es una artista mexicana nacida en 1975 que vive y trabaja en Berlín. Por medio de investigaciones que amplían las visiones del entendimiento del mundo, crea proyectos que exploran la historia de objetos culturales y las formas en las que se comprende socialmente en el entendimiento de nuestra historia e identidad. Indaga los procesos de producción, distribución, reproducción y falsificación por la que pasan los objetos, así como los criterios y políticas con las que distintas instituciones, como los museos, ordenan y exhiben sus acervos. Aunque regularmente trabaja con objetos tridimensionales, instalaciones y publicaciones impresas, también trabaja con video, fotografía, dibujo, performance y gráfica. También explora visibilizando puentes entre el arte, la arqueología y la ciencia.